Las tácticas de guerra naval conciernen a los movimientos y decisiones que toma un comandante en batalla, típicamente en presencia del enemigo. En este video exploramos conceptos clave que te permitirán introducirte en el acuático mundo de la guerra marina. El primer concepto que conoceremos es el de Battle Space o espacio de batalla. Se refiere a la zona que rodea a una fuerza naval donde el comandante puede detectar, rastrear, enfrentar y destruir amenazas. El mar abierto proporciona un espacio más favorable para las flotas de superficie ya que la ausencia de tierra limita las oportunidades para que el enemigo prediga la ubicación de la flota y esto dificulta la detección de las fuerzas enemigas. Por otro lado, las áreas con tierra y topografía como las regiones costeras o aguas poco profundas comprimen el espacio de batalla. Cuando aparecieron los submarinos, el espacio de batalla añadió el elemento bajo el nivel del mar. Cuando aparecieron los aviones navales, la influencia del espacio aéreo se extendió a la guerra naval más allá del alcance de una base aérea terrestre. En más elementos de información como satélites. Durante la guerra fría, un escenario hipotético que recibió gran atención en la planificación naval de Estados Unidos y la OTAN fue un conflicto contra la Unión Soviética en alta mar. Aunque no se produjo una batalla de flotas de ese tipo, la posibilidad de un choque entre flotas bien equipadas implicaba consideraciones sobre múltiples salvas de misiles antibuque e intentos de atacar bases terrestres o flotas enemigas con ataques aéreos. El resultado de dicho enfrentamiento seguía siendo incierto, debido a la efectividad de los misiles antibuque y las posibles sorpresas estratégicas que podrían surgir. Los críticos de las doctrinas navales actuales argumentan que si bien es muy poco probable que tamaña batalla entre flotas ocurra en el futuro cercano, se sigue utilizando pensamiento de la guerra fría como base para la práctica naval actual. Las tácticas y sistemas de armas navales se clasifican en función del tipo de oponente a los que están destinados a enfrentar. La guerra antiaérea se centra en contrarrestar aviones y misiles entrantes, mientras que la guerra antisuperficie implica atacar y defenderse contra buques de guerra en la superficie naval. La guerra antisubmarina se ocupa de detectar y neutralizar submarinos enemigos. Una de las amenazas principales de la guerra antiaérea son los misiles de crucero antibuque, una amenaza significativa en el combate naval moderno. Pueden ser lanzados desde diversas plataformas y viajar a altas velocidades rozando la superficie del mar, lo que hace que el tiempo de enfrentamiento sea extremadamente corto en términos de segundos. Una defensa exitosa contra dichos misiles a menudo implica apuntar y destruir la plataforma de lanzamiento antes de que dispare, pero eso es más fácil de contemplar que lograr. La defensa de misiles a corta distancia se basa en sistemas como los llamados sistemas de armas cercanas o CIWIS para interceptar y destruir las amenazas entrantes. Los torpedos, al igual que los misiles, representan una amenaza significativa y pueden ser lanzados desde diferentes plataformas, son autopropulsados y utilizan diversas tecnologías de búsqueda y seguimiento. En comparación con los misiles, hay menos medios para defenderse de los torpedos entrantes, aunque suelen tener mucho menor alcance que un misil. Los submarinos, como plataformas, representan una amenaza importante para las operaciones navales. Los avances en tecnología de sigilo, como recubrimientos anecoicos y chorros de propulsión ultra silenciosos, han mejorado la capacidad de los submarinos para permanecer indetectables. La presencia de un submarino sospechoso puede obligar a una flota a asignar recursos para neutralizar la amenaza, ya que las consecuencias de un submarino enemigo indetectable pueden ser gravísimas. La sola presencia de los submarinos británicos durante la Guerra de las Malvinas en 1982 fue la razón de las limitadas operaciones de la Armada Argentina. Las fuerzas navales convencionales también poseen la capacidad de proyección de poder. Los portaaviones, por ejemplo, se han utilizado para apoyar a las fuerzas terrestres en diversas operaciones, como ocurrió en la Guerra del Golfo. En resumen, la guerra naval moderna implica comprender el espacio de batalla, emplear diversas tácticas y sistemas de armas para la guerra antiaérea, antisuperficie y antisubmarina, contrarrestar misiles de crucero aéreos y torpedos, y considerar las capacidades y desafíos que plantean los submarinos. Las fuerzas navales también pueden proyectar poder y apoyar operaciones terrestres cuando sea necesario. Si te gustaría adentrarte en mayor profundidad acerca de los temibles misiles antibuque, te invito a revisar este video que ves en pantalla.